Hola ranchonautas, desde algún lugar del mundo mundial los saludo, ¿cómo están? Bueno, acá estamos otra vez con un nuevo video y esta vez ya salimos de Colombia, cruzamos en barco, en avión y llegamos a México. ¿Vamos al video? Dale, vamos, vamos, vamos. Bueno, acá estamos cartageneando, tomando un poco de sol, pero veníamos hablando que uno acostumbrado al agua de la Patagonia, entra acá con miedo, así como que va a hacer por el frío, pero no, está fabuloso. Salada, el agua, 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 el agua. Lo que sí es salada como la de Radatilio. Este es el Caribe, chicos. Ahora soy el rey del chocolate. Lo bueno de este chocolate es que no se derrite nunca, por más que hagan 50 grados de calor. ¿Cómo hace acá? Es de madera. Si les gusta el café y el chocolate, tienen que venir acá. Este es el museo del chocolate acá en Cartagena de Indias. Bueno, estamos empezando a subir al fuerte de San Felipe de Barajas era el nombre. Ahora que vine acá vimos los carteles. Subimos porque vimos la bandera que acá corre aire, por eso no va. Vengo como en ranchero, la última. Primera vengo. Foto, foto de turista. Esto está finamente elaborado y calculado, todo tiene un porqué. Por ejemplo, esto era para ver cuando llegaban los piratas. Enfocaba para allá, ¿ves? En esa época no estaba en los edificios, entonces se veía cuando venían los piratas. Acá estaba Don Manolo de las Casas, vigilante, mirando a ver si venían los piratas. Los piratas se llamaban Anthony, John, Peter, George. Todos esos eran los piratas que venían acá. Bueno, ya termina mi guardia. Hasta acá no llegó ningún pirata, así que ya me voy. Me voy a ver si me como unas arepas. Y un café con leche, claro. Bueno, ahí terminamos la visita al Fuerte. Les cuento que la entrada sale, para los extranjeros, 33 mil pesos. Que son 8 o 9 dólares, más o menos. Y bueno, uno puede recorrer todo, meterse en los pasadizos secretos, perderse, asustarse. Todo ahí adentro, todo por el mismo precio. Bueno, después de un poco de caminata, acá no queda otra que ir a un shopping, porque va a buscar un poco de fresco. Porque está... Nos estamos revirtiendo. Bueno, no vamos a comprar nada, seguramente, pero nos vamos a enfriar un poco. Fresco, vamos a comprar fresco. Acá está la tiene. Yo te estoy grabando, porque te voy a sacar en un video de YouTube que hago yo. Porque sos un gran emprendedor y te felicito. Y lo esperamos en Cartagena, entonces. Vamos a ir. 1, 2, 3, 1, kiss. Y tú dices, ven. 1, 2, 3, 4, bye. Y continúa, continúa, continúa. Rafa Márquez. Lo tengo que buscar en Instagram. Sí. Esta es la plaza y la iglesia de la Trinidad. Pero bueno, yo estoy más para ir allá arriba. Voy a irme allá, mira, allá, allá, allá. Ahí está, ahí está, ahí está lo mío, ahí, ahí. Nada de iglesia, vamos a la parrilla mejor. Y acá el señor, mira, acá todo el mundo está vendiendo algo acá. Claro que sí, en Cartagena. Deme uno de carrito. No, hay menos de carrito. Este es el maestro del mundo mundial. Este le trae la felicidad a todos los turistas, mira. ¿Quién mejor? Barriga llena, corazón contento. Alta parrillada, mira. Oye, tú eres argentino. Este flow que suena bacano, que está bien fino. Oye, patrón, en las calles te mostrando arte. Con los argentinos, papi, yo me tomo un mate. Escucha que este flow que suena, que vamos pa' encima. Esto se estona, que viva por siempre. Diego Armando Maradona. Este flow que suena, yo me gano, güey, diploma. Y la gente no sabe, le meto vacanza. Saludos para Fabián, grabamos video, para YouTube. Parque de Gran, para pasar a terminar. Vine bajando de café del mar. Es así, no es easy. Olear como Messi. Tienes el flow, mucha bendición. Champion Argentina en todo el world. Tú eres el patrón, tremendo barbón. Es suya, por Alibaba la compró, por Amazon. Oye, por Amazon. Esto se destaca. Me gusta sus medias, que son unas capas. Porque yo te canto, estamos pa' los gangsters. En que tocan la guitarra, le dicen el rasta. Que viva Argentina, de viva Argentina. Viva Patagonia, viva Patagonia. De la Patagonia, directo para Colombia. Saludos a las señores, contando a la cosa obvia. Ayer tiene mucho flow, es una princesa. Le pones a poner una multa, para poner exceso de belleza. Que Dios te bendiga. Y tú eres el parcero. Regalas de corazón, 100 dólares a los raperos. Muy temprano, en la mañana. Bueno, muy temprano estamos en el aeropuerto, porque... En el aeropuerto de Cartagena, para irnos a México, porque el ranchero ya está en México. Zapatita, bastante. Hasta los zapatos me sacaron. ¿Todo bien? Sí, voy a revisar el bol. ¿A pesar de revisar? A revisarlo. ¿Ese o los dos querés? Ese nada más. Ah, bien. Ah, bueno. Ahora, te apago. Yo soy sospechoso acá, porque me estás revisando todo lo mío. Dale, toma. Esto no puede ingresar. Vamos a aprovechar. Por eso es que traigo en crema yo siempre. No traigan desodorante, porque hay que mirar. Como en todo aeropuerto, los precios son para morirse. Y no de risa. Yo les dije que están las zonas duty free. Acá está todo barato. Esta, 12 mil. En las zonas turísticas, donde están todos los kioscos, vale 4 mil. Entonces, para 3.800, 4.000. Tres veces más. Aguante el duty free. Bueno, acá estamos esperando que suba la gente. Este es el sector más cómodo. Acá no son los que van más cómodos, sino que no ven desfilar a todos los pobres. Por acá que vamos para el fondo. Y bueno, chau Cartagena. Chau Colombia. Chau Sudamérica. Nos estamos yendo a México para reencontrarnos con el Rancho Móvil. Ahí vamos, gente. Nos vamos a México. Dale, dale, dale. Chau. 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 Gracias por ver el video. Bueno, estamos llegando a nuestro hotel. Acá Ramón no me recibe porque yo vengo siempre, ya me conoce. Bienvenido señor. Gracias. Y bueno, acá nos vamos a quedar un par de días a disfrutar de... Esto es una hora de arte. En realidad esto es un hotel de alta categoría que por supuesto nosotros venimos a sacarle una foto nada más. Anda a pie la policía, mire. Tremendo carro. ¿Cuánto caballo tiene esto? ¿Este? Caballo se corre con... 240 aproximadamente. Es hermosa. Sí, buena máquina. Esta calle se llama República de Argentina. Se la voy a mostrar, mire. Acá hay una gringa perdida. Bueno, hay 80.000 puestos de ropa, de comida, de todo. De todo, acá hay de todo. Estamos viajando ya por llegar a Veracruz, donde está el ranchero que hay que retirarlo del puerto, de la aduana. Y seguimos viajando. Pasaron 4, 5 o 6 horas, no me acuerdo. Y llegamos a Veracruz, al puerto de Veracruz, donde está esperando el ranchero, que todavía está adentro. Mañana a la mañana empezamos con el primer trámite que corresponde para hacer la importación temporal del ranchero a México. Vanjercito. Acá uno paga, deposita 200 dólares en mi caso, y eso es garantía de que yo voy a salir de México. Así que, bueno, es un trámite que hay que hacer antes de... para poder retirar el vehículo. Bueno, esos 200 en realidad quedan depositados, y cuando yo salga de México, si salgo dentro de la fecha que me dieron ellos, que son 6 meses, entonces esa plata me la devuelven. Ya ha pagado esto, hay que esperar ahora que la aduana nos dé el turno para ir a hacer el control antinarcótico y el resto de los trámites. Y mientras esperábamos el turno, llegó el 23 de mayo, que es el cumpleaños de las gringas. Así que salimos a recorrer la noche de Veracruz, y acá estamos, brindando por un cumple feliz. Estamos volviendo del cumpleaños de la señora, ¿eh? Nos dieron como 800 cervezas para tomar ahí, porque te venden por balde con un montón de botellas adentro, no te venden dos cervezas. Pero bueno. Y nos cantaron canciones argentinas. Sí, también, también. Tuvimos música argentina, todo el show. Me había faltado contarles lo que pagué en Cartagena, en Colombia. Le doy los montos exactos. El vehículo mío mide aproximadamente 18 metros y medio cúbicos. El flete me cobran 1.468 dólares desde Cartagena a Veracruz, México. Me cobran en el puerto de Cartagena 220 dólares. Y 250 dólares que me cobra la gente, la persona que se encarga de hacer todos los trámites y demás. En total, 1.938 dólares. Eso es lo que yo pagué en Cartagena. Ahora estamos en Veracruz para retirarlo al ranchero, importarlo a México. Ya saben que deposité 200 dólares en garantía para iniciar el trámite. Eso fue el día lunes 20 de mayo. Hoy es 22. O sea, dos días después me citaron para que vayamos al puerto para hacer el control antinarcótico y demás. Y así podemos seguir el trámite. Bueno, acá está el rancho móvil guardado con todos esos cascajos 0 kilómetros. Los BMWs están todos acá con rancho móvil. Se ponen colorados los ranchos móviles. Mira, los BMWs tienen 200 caballos fuerza, 300, aire, no sé qué, pero ninguno tiene cambas. No nos sirven porque no tiene cocina. Claro. No, no quiero. No los quiero más 0 kilómetros. Porque no son 0. Tiene personas manejando muy alto. Ya alguien le puso el culo arriba. Sí. Ahí está el rancho móvil escondido. Ahí está, ahí está. Bueno, chicas y muchachos, estamos acá dentro del puerto donde está el ranchero. Recién le hicieron ya el control antidoping. Pero bueno, acá me distraje porque miren lo que cae. Esto es alguien que los colecciona y los traen. Este está restaurado flamante, parece ser los kilómetros. Un hermosor. Mirá. Y después todos estos autos así, BMW y todo eso sencillito. Y acá está. Acá está el rancho móvil. Ya armé todo porque me hicieron, me lo descularon entero. Me sacaron todo. Se ve que tengo una pinta de traficante porque me revisaron todo. El perro lo metió dos veces. En fin. No me ayudó la apariencia esta vez, parece. Bueno, acá hay otro de Alemania, otro no sé de dónde, otro mini. El Defender que vino con nosotros, que todavía no lo retira. Bueno, estoy mirando acá que no me lo hayan chocado estos tipos porque... Mirá, me desalgué en el capó. Ahora queda un par de días más, ¿no? Queda otro par de trámites. Por lo menos ya está revisado. Bueno, ya terminé todos los trámites de antinarcóticos. Les debo decir un par de datos importantes que a mí no me los dijeron y así lo pagué. Cuando uno manda el vehículo a México no puede llevar nada, absolutamente nada de comida. Nada, nada. Porque te lo tiran todo. Eso tampoco está grabado porque la gente de aduanas de México no me dejó grabar absolutamente nada. Directamente no se puede usar una cámara porque se arma. Así que bueno, se los cuento para que sepan. Si ustedes mandan su vehículo a México, asegúrense de que no tienen nada porque se lo tiran. Se lo tiran todo. Se lo van a perder. A mí me tiraron dos paquetes de café, lata de atún, lata de verdura, azúcar, leche en polvo, café instantáneo. Todo, todo, todo lo tiran todo. Pero bueno, después de eso y mientras esperamos, porque ya está hecho el antinarcótico, el control, ya me tiraron toda la comida. Ahora falta que nos liberen el auto para importarlo, importación temporal a México. Y eso tarda otro par de días. Así que nos vamos a pasear un poco por Veracruz y les mostramos un poco de qué hay para ver. Estamos en Veracruz y como estamos esperando todavía que nos entreguen el Rancho Móvil, salimos de compra una tremenda tienda que se llama Casa Castilla, que hay de todo. Tengo de comprarme el calzoncillo porque se me están terminando. Acá encontré uno que me gusta, el color verde, está como me gusta a mí. O, caramba, explíquenme, explíquenme cómo es esto. No, no, no es lo que yo busco. Gracias. Lo vamos a dejar para otros muchachos. Este está más bonito el color, ve. Y viene cubierto. Señora, ¿para qué es esto? Cuénteme. Suspensorios, son estéticos para chicos que bailan o les gusta andar más cómodos, para los que usan pantalones muy pegaditos. No sería tu caso. Me gustó la aplicación. Le gusta andar con el culo al aire, digamos. Está bien. Bueno, este es el Mercado Hidalgo acá en Veracruz y vamos a entrar a recorrer porque acá hay de todo. La gringa viene con la billetera lista, mirá. Mochilas, mochilas, bolsos, mochilas, mochilas, carteras, bolsos, todo con descuento. Muñecos, monos, no sé cómo le dicen acá. Sombreros. Lotería. Mira, miren qué recibimiento que le hacen a uno. Así, así venden los mexicanos, fíjense. Grandes vendedores. Grandes vendedores. ¿Cómo le va, señor? Bien, pero... Bueno, ya estuvimos en la entrevista en inglés ahí con los chicos. Vamos a seguir recorriendo el Mercado Hidalgo. Acá hay de todo. Les muestro. Acá está todo el esoterismo. Todo para la brujería está acá. Acá hay para enamorar a las mujeres, para sacársela de encima también. ¿Tienen algo? ¿Tienen algo para que uno consiga que se vaya? Para la ruta la granja. Un amarre. Hay de todo. Hay de todo, de todo, un poco. Qué olorcito a carne, por Dios. Miren. Aquí no vale 4.80. Sí, no. 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 Acosadores cereales estos, vendiendo comida y todo, eh. Les pegan una patoteada los muchachos acá para vender. Sí, no. Sí, no. Eh, no, no. No le aumentan a mi gente. Una boluda, una boluda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se van a ir para allá? No. Acá yo te entiendo mejor. Una boluda, mi chico. Una boluda. En realidad los chicos se los ganaron acá. Se los ganaron. ¿Aquí era? Yo juego. Esa griega. Ahí está la copa. Esa griega se está. Ahí está. ¿Bueno? Este es Tico, pero no solo Puerto Rico. ¿De Costa Rica? No, de Veracruz. Bueno, acá te traen este que pica, este para dar sabor, el otro para no sé qué. Muy picante, debe ser. Ese te explota la boca. Porque para que esto digan que es muy picante. Acá dentro hay 800.000 ventiladores y hace 900 grados de calor. Pensé que iba a estar peor, ¿eh? Sí, podría estar peor. Me agarro un poco de aire acá, voy a aprovechar. Qué gratis. Ya me avisaron que está disponible el rancho móvil para retirarlo en el puerto. Así que dejamos el mercado de Hidalgo porque hay que ir al puerto a buscar la casa. Bueno, estamos ya acá en la empresa donde vamos a retirar los vehículos. Está Camila que viene en su Chevrolet con el camper. El amigo acá de Sudáfrica que viene en el Land Rover que también lo va a retirar hoy. Así que ahora mucho más no voy a grabar porque acá no nos dejan grabar. Porque es el puerto, porque es la aduana, porque no sé qué. Acá sí porque esto es el depósito solamente. Acá podemos grabar. Así que no esperen muchas más imágenes. Después no me digan, eh, que no grabaste la salida, que bling, bling, bling. Bueno, no, no se puede. Pero ahí vamos a grabar, a escondida. Me están mirando allá como diciendo, no graben. No, para nada. Ahorita sí, todo. Más adelante ya no. Es mi responsabilidad allá. Sí, claro, claro. Un saludo a todos. Bueno, acá estamos yendo a buscar nuestros autos. Ya está todo el papelerío listo. Los mini todavía no los retiraron. Yo me llevo uno de estos, me parece. Mirá, yo lo había lavado el otro día. Se llenó de tierra otra vez. Muchachos, no me cuidaron el auto. ¿Qué pasó acá? Miren cómo está. Y acá está toda la papeleta para salir de acá de la aduana. Todos estos señores que están disfrazados, son todos BMW nuevos. Cero kilómetros que están trayendo, no sé de dónde o llevando. Acá está el amigo de Sudáfrica que está sentado del otro lado. Mirá. Acá es el chofer. Aquí, no allí. Bueno, chicas y muchachos. Ya estamos en el rancho móvil. Vamos a ir saliendo. Ya me entregaron las llaves. Camila casi pasa de largo en el control. Acá es este el papel que hay que entregar. Carátula de entrega. Se ve que los chicos estuvieron jugando con los botones acá que manejó esto. Bueno, este es el puerto de Veracruz. Es uno de los tres más importantes de México. Hay muchísima actividad acá. Y bueno, ya está. Ya salimos. ¿Qué más les voy a contar del puerto? Que es re grande. Miren aquel barco que hay allá parece un edificio. Camiones llenos de autos nuevos. En el barco que vino el ranchero venían 1.600 autos. Todos de esos cero kilómetros. Y venían 4 o 5 que eran los nuestros. Nuestras casas. Nuestras casas rodantes que venían mezcladas con los nuevos. En síntesis. El lunes pagué Banjercito. Se hizo el depósito de 200 dólares. Y en la semana hicimos el antinarcótico. Y ya retiramos el vehículo el día viernes. O sea que en 5 días sacamos el vehículo del puerto. Me costó 650 dólares los honorarios de la empresa de Veracruz. Y bueno, los 200 que están depositados que después me los devuelven. O sea que el traslado completo me salió 1.938 en Colombia. Y 650 en Veracruz. Son más o menos 2.600 dólares. Precio total. ¿Le puedo poner un acoplado y un semi? Sí, ponele. Bueno, la gente que nos hizo la gestión ahí. Para sacar el vehículo del puerto. De la aduana. El control antinarcótico. Todo eso. Y ahora por acá donde llegue el semáforo tengo que cortar todos. Guardar cámara, guardar todo. Porque se ponen malos los chicos y uno los anda grabando. La verdad que es emocionante volver después de... Hoy es 24. No fueron tanto. Fueron... El 7 entregué el vehículo yo en el puerto. Después fui a hacer el control. El 10. Pero bueno, desde el 7 que estoy sin el vehículo. Acá tengo que cortar. Porque está el semáforo. Se terminó la transmisión. No 2 se puede falta subir un intento. No 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 Gracias por ver el video